El expresidente Barack Obama y Michelle Obama, su esposa, anunciaron hoy que formarán parte de los mensajes de apertura y clausura de los cursos escolares en preparatorias y universidades de forma virtual para la generación 2020. El confinamiento ha obligado a que las escuelas planeen sus eventos regulares en línea, incluidas las ceremonias generacionales, para celebrar el cierre o la apertura de curso. Por lo que este año los Obamas se unirán con distintas instituciones para dar mensajes de aliento a los alumnos. El expresidente anunció en su cuenta de Twitter que a pesar de que este año no puedan acudir a las ceremonias, la pareja se encuentra emocionada por celebrar estos acontecimientos y reconocer el esfuerzo de los estudiantes. En un cartel publicado en su cuenta de Twitter, el exmandatario anunció los eventos a los que asistirán. El 16 de mayo a las 14 horas se encabezarán el evento llamado Muéstrame tu andar, en el que se reunirán las universidades que conforman la Liga Histórica de Colegios y Universidades Afroamericanas, conformada por 107 centros. A las 20 horas del mismo día formarán parte de la ceremonia inaugural de las escuelas preparatorias del país, mientras que el 6 de junio mandarán un mensaje a los estudiantes en el evento de apertura Querida Generación 2020. Estos serán los primeros mensajes a las generaciones escolares que brinde el expresidente desde que dejó la presidencia, aunque durante su mandato era muy común que ofreciera un discurso en dichos eventos.